¡Hola! Soy Merche y hoy vamos a hacer una rica y deliciosa tarta de limón con merengue suizo por encima. Espero que os guste y os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a usar para preparar nuestra crema de limón. En primer lugar necesitamos un huevo entero y dos yemas más aparte, 80 ml de zumo de limón colado, 100 gramos de leche condensada, 25 gramos de maicena, 40 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y una hoja de gelatina. Lo primero que vamos a hacer va a ser batir los huevos. A continuación añadimos la leche condensada. Ahora añadimos nuestro zumo de limón y la maicena. Y con esto ya totalmente integrado nos vamos al microondas. La vamos a poner en principio dos minutos. Sacamos, movemos y así vamos a estar haciendo hasta que consigamos la consistencia que nosotros buscamos. Cada minuto vamos a abrir el microondas y vamos a mirar cómo está. La vamos a mezclar bien mezclada y la vamos a volver a meter hasta que veamos el punto de consistencia que nosotros queremos. Mientras se está haciendo nuestra crema de limón, vamos a poner a hidratar la hoja de gelatina en agua fría. Aquí que se vaya ablandando. Bien, nuestra crema de limón ha estado en el microondas en principio dos minutos y luego la he puesto un minuto más. Aquí tenemos el punto. Esperaremos que se enfríe un poquito y le añadiremos la mantequilla a temperatura ambiente y la gelatina. Bien, ya se ha enfriado un pelín, vamos a añadir nuestra gelatina escurrida y la disolveremos bien. Añadimos nuestra mantequilla y vamos a mezclar todo hasta que la incorporemos completamente. Bien, ya hemos incorporado totalmente la mantequilla y ya tenemos nuestra crema preparada. Ingredientes para la base de nuestra tarta. Vamos a usar 14 galletas de estas que están rellenas de limón por dentro. Vamos a potenciar todavía más el sabor de la tarta. Y 40 gramos de mantequilla. Vamos a poner las galletas en la trituradora y la mantequilla. Y vamos a mezclarlo, a triturarlo todo. Ahora vamos a forrar nuestro molde para que no sea mucho más sencillo desmoldar luego nuestra tarta. Hemos forrado la base del molde con papel de hornear. Ahora cogemos mantequilla y vamos a pintar las paredes de nuestro molde. Para que el papel que pongamos ahora aquí nos quede enganchado ya que la mantequilla actuará como pegamento. Tengo aquí unas tiras de papel que he cortado también y lo que vamos a hacer es irlas presionando para que vayan quedándose pegadas en el molde. Hemos triturado nuestras galletas y ahora lo que vamos a hacer es echarlas a nuestro molde. Y ahora la vamos a extender por toda la superficie del molde. Que nos quede más o menos del mismo grosor por todos lados. Ahora vamos a echar nuestra crema en el molde en el que ya tenemos nuestra base que ha solidificado ya. Gracias a la mantequilla. Ahora lo único que tenemos que hacer es extenderla también por toda la superficie que nos quede más o menos el mismo grosor por todos lados. Y con esto nos iremos a la nevera a que cuaje nuestra gelatina. Bien, vamos a sacar nuestra carta del molde. Primero vamos a pasar una puntillita por todo alrededor. Ahora la vamos a pasar al plato donde la vamos a servir. Ahora ha llegado el momento de decorarla. Un soplete y lo que vamos a hacer es quemar un pelín nada más.